Cuando pasan estas cosas siempre me dicen Yedet, cállate, no entres, no entres, no entres, cállate Y yo hago así Intento no entrar, pero al final entro porque es que no puedo Vale, hace unos días fui a un desfile en Fashion Week Y de repente saltó un titular diciendo Que yo me había ido de ese desfile en Pop Rosa, creo que era Porque bla, 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 bla No dije nada porque dije, bueno, sí, lo que han dicho es cierto Me he ido Pero no voy a explicar el por qué Pero sí, me he ido Ahora, Telecirco, que es lo que es Ayer me sacó en Socialitem Diciendo no que me había ido, sino que me habían expulsado Cosa que es totalmente incierta Y ahora estoy en toda la prensa como que me han expulsado Del desfile Esto no es cierto Yo me fui del desfile Eso sí es cierto, como decían en Pop Rosa Pero yo me fui por un motivo Que es lo que no había explicado hasta ahora Y hace muchos años que voy a desfiles A eventos Porque forma parte de mi trabajo Y nunca en la vida me han expulsado de nada Porque soy una persona Que sabe comportarse Eso sí Yo siempre he dejado claro por redes sociales Que si a mí me faltan al respeto O me hablan mal No lo tolero Entonces Quienes me conocen Yo entiendo que gente que pone Telecinco Que no sabe quién soy Beso y dicen Han echado a esta chabala de un desfile Porque no se quiere poner la mascarilla Y le quita la mascarilla al novio Y no sé qué Y se lo pueden creer Pero quienes me conocen De que me siguen Saben que yo Y mi entorno Y mi familia Y mis amigas Saben que yo Cuando estallo Es por un motivo Entonces ¿Por qué nadie me ha preguntado a mí el motivo? Antes de escribir esos artículos ¿Por qué? Es más fácil inventarse mierda ¿No? Y dejando Cuando yo entré al desfile El fotógrafo me dijo Vente aquí Que te voy a hacer Debajo del logo de la marca Unas fotos para tenerlas Dije Vale Ahí no llevaba mascarilla Me senté En toda la primera fila Y en la segunda Nadie llevaba mascarilla Entonces De repente Unas personas de la organización Vinieron a decirnos Que nos pusiéramos las mascarillas Yo dije Vale Como la gente No se las estaba poniendo Yo tampoco me las puse ¿Cuándo me puse chula yo? ¿Cuándo me rebelé yo? Cuando de repente Viene una niñita Rubita Con una actitud Que me habló fatal Y le dije Perdona Y fue cuando le quité la mascarilla A Josh Que estaba sentado a mi lado Como yo le dije a ella Porque me habló De muy malas maneras Le dije ¿Por qué me estás hablando así? ¿Por qué me vienes a pedir De estas maneras Que yo me ponga la mascarilla? Si yo no te estoy faltando En ese momento todavía No se habían puesto La mascarilla Todos Entonces Yo le dije Cuando me hables bien Me pondré la mascarilla No me la puse Otra chica morena De castaña Fue a decirle A los otros chicos Y tal Que se pusieran la mascarilla Y la gente se la puso Pero a mi venía La tía rubia Todo el rato Todo el rato Entonces yo dije Que tú me vas a hablar mal Pues yo no me voy a poner La puta mascarilla Hasta que no me lo pidas Con educación No me voy a poner la mascarilla Fin Entonces Josh Se puso la mascarilla Y yo le dije No es que no te la pongas Porque nos está faltando Al respeto Y no quiero que te pongan La mascarilla Y que le hagas caso A una persona Que nos está hablando Con esa falta de educación A ti y a mi Como si fuéramos criminales Cuando al resto Le están hablando Super bien Con muchísima educación Y cuando todavía Por aquel lado Del desfile Hay como 20 personas Que no la hayan puesta ¿Por qué me habla a mi así? ¿Por qué me está amenazando? Entonces yo ahí reconozco Que yo ya ahí estaba En plan de No me voy a chantar Ante esta tía Hasta que no me hable bien Y cuando me pida Por favor Con educación Que yo me ponga la mascarilla Entonces Me la voy a poner Y yo Seguí en mi sitio Y vino otra vez Y le dije Y vino otra vez Con muy malas formas Yo creo que ella Quería montar este show Para que pasase todo esto Y para luego hacer el TikTok Que ha ido haciendo Para hacerse viral Mi amor Si no tienes nada Que ofrecer O contenido No hace falta que use mi nombre Para hacerte viral O para estar En la boca de la gente Es que me parece ridículo Pero vino como a provocarme Otra vez Y le dije No quiero hablar más contigo No me hables más Por favor No quiero hablar más contigo Me está faltando al respeto Y se fue Y ya vino de última Y me dijo Mira O te ponen la mascarilla O voy a llamar a seguridad Y a ver si así Cuando venga el de seguridad Sí que te la pones No sé qué Con unos aires Que yo dije Mira Pues yo soy muy rabiosa Y ahí fue cuando yo dije Josh Vámonos Porque me está tocando Mucho el coño Me está faltando al respeto Me estoy teniendo Que morder la lengua Y como yo Como yo Me dé Que se me cruza En un momento Vamos a salir En las noticias Y fue cuando yo me levanté De ahí Antes de que empezara el desfile Me fui Y di un portazo Y me piré Y me fui a mi casa Entonces Nadie me ha expulsado De ningún sitio Y yo soy una persona Que tiene mucha educación Y que sabe estar en los sitios Si nunca han habido Noticias de este tipo Si quienes me seguís Me conocéis Porque ahora la gente Cree que yo haría eso Yo lo que no voy a tolerar Es que una persona Una niña De veintipico años Los que tenga Que era una cría Maleducada Venga a mí A hablarme de esa forma Cuando se le veía el plumero Que lo que estaba haciendo Era intentar provocarme a mí Para hacer Para montar el numerito Que ha montado Como yo No tenía ganas De soportar eso Me fui Así que A mí lo que me da rabia Es que me pongan De maleducada De que me echan De que tal De que cual Mira Como he dicho Bob Rosa Que es el primer medio Que sacó esto Escribieron Una de mentiras O sea En el artículo Casi todo era mentira Pero decían La verdad En que Yo me fui Y que monté Un numerito Eso sí Yo al irme Monté un numerito Lo reconozco Pero nunca Yo no he llegado Donde he llegado En mi vida Por aguantar Que la gente Me falta el respeto Me insulte O me intente humillar O me intente provocar Para que luego pase Todo lo que está pasando Y con esto ya No voy a hablar Nunca más del tema Me despido Y llevo Como he dicho Mucho tiempo en esto Y si sigo trabajando Tanto Y sigo Yendo A eventos Y estando invitada E incluida En cosas Importantes Y buenas Es porque Soy una buena chica Con modales